Música Madre, no puedo hacerte una canción No expresarte pudiera la enorme ternura de tu corazón Madre, ¿qué más quisiera yo expresar? Yo que tanto te adoro, pues al darme la vida Aprendiste a llorar La más dulce expresión de la voz Solo en ti la he podido encontrar Y la fe que hay en Dios, solo en ti Madrecita se puede aliviar Madre, no puedo hacerte una canción Tienes alma divina Y en el mundo no encuentro la divina expresión La más dulce expresión de la voz Solo en ti la he podido encontrar Y la fe que hay en Dios, solo en ti Madrecita se puede aliviar Madre, no puedo hacerte una canción Tienes alma divina Y en el mundo no encuentro la divina expresión Madre, madre mía Eres oración Para todas las madres del mundo Madre, madre mía Eres oración Por favor, madrecita Del alma querida Echame tu bendición Madre, madre mía Madre, eres oración Me enseñaste con tu ejemplo A darte mi lo mejor Gracias, madre Música No hay amor más verdadero Que el de una madre Recuerda que madre Solo hay una La mayor de las fortunas No hay amor más verdadero No, no lo hay Que el de una madre Y aunque el mundo a mí me falle Yo tengo a mi madre Música Cuidado Música No hay amor más verdadero Que el de una madre Madre, yo te llevo aquí en mi pecho Yo jamás podré olvidarte No hay amor más verdadero No, no lo hay Que el de una madre Eres la luz Que alumbra mi corazón Querida madre Música Bendición Música